¿Qué es Valerio? Comenzamos a la alimentación y a la refacción. Quiero tomar el sueño de la administración de empresas. Y lo que nos podemos lograr a la política de los colegios. Como la gracia de la alumnus, la labor de los colegios. Y nos invitamos a que nos acompañe y que nos acompañe en el colegio. Yarajo Mensaje Chiri Asociación Maya